¡Hola! Muy buenas a todos, gente. Estamos en una nueva serie para el canal, Final Fantasy IX, la versión de Steam. Estuve... Bueno, no he probado aún el mando, pero bueno, supongo que serán los mismos controles que para... ¡Ey, coño, que no sube! ¡Sube una nueva partida! Supongo que serán los mismos controles que para PlayStation 1. Y bueno, Final Fantasy IX, uno de los grandes juegos de la PlayStation 1 y uno de los mejores Final Fantasys que hay. Le tenía unas ganas increíbles desde que lo había anunciado en Steam. Pero me están tocando los huevos porque ahora mismo esto no sube para arriba. Sube para arriba, joder, qué redundante. Voy a darle con el... ratón. Y venga, vamos a darle cañita, que le tengo unas ganas. Y eso que ya me lo he pasado como mil veces. Joder, ¿en serio tiene que estar el ratón ahí en medio? Interesante, porque me sale que está grabando a 15 FPS. Y lo mejor de todo es que te dicen en las opciones de vídeo que lo puedes poner a 1920x1080. Y está puesto a eso y como veis hay unas grandes barras negras a los lados. Lo cual hace que sea maravilloso. El Final Fantasy ha hecho con... ...un estilo chibi. Todos los personajes enanos y cabezones. Y bueno, esto que vemos es Alexandria, la capital de uno de los continentes. Y ahí en ese barco volador vamos nosotros. Sí, sí, es un barco volador. Algo también típico de los Final Fantasy. De hecho, creo que salen todos. Bueno, en el 7 no es un barco, es un avión. En el 8 es otro avión. Pero el barco volador es algo típico. Y ese somos nosotros, un puto mono. Joder, ¿cómo vemos? ¿Quedan las barras a los lados? ¿Quién? Está oscuro como la boca del lobo. Parece que sí, que los controles son los mismos. ¿Todavía no habrá llegado nadie? Ajá, ajá. Ajá, 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 ajá. Vale. Creo que no está igual. Madre mía, yo lo he quitado. Pero creo que no, que no está igual. Bien, puedo moverme con lo otro. Ah, primero vamos. Voy a intentar conseguir la gran mayoría de objetos. Barco, teatro, prima vista. Sí, bueno, pero yo quiero los objetos. Que aquí había uno. Y por aquí tendría que haber unos guilds también. Cógeme los guilds. Enciende las velas en el centro de la habitación. Joder, ¿en serio? No me digas. Cuando veas el signo... Pulsa el botón X. No, yo tengo que pulsar el círculo. Encender las velas. Wow, fondos pre-renderizados. Hostia puta, esto no salía, eh. Oh, como mola. Y ahora, a ver. Vamos a cambiarle el nombre. ¿Y cómo se lo cambiamos, sabes? A ver, tendré que usar... Tecla Tab, nombre predeterminado. Que no, hostia. Le vamos a poner, Poppy. Estaba pensando, joder, ¿cómo lo voy a hacer con el mando? Pero claro, los guilds es normal. Soy yo, Poppy. Y esta es toda la banda de ladrones. Somos una banda de ladrones. Hola, Poppy, ya más tarde, tío. Oye, ¿está el jefe? Aún no ha llegado el jefe. Y este, básicamente, es nuestro primer combate para... Adaptarnos al sistema de combate, a los controles y todo eso. Fartón, tío, que lo tengo en el medio. Aunque creo que vosotros no lo veis. No lo sé. Joder. Joder, eso está bien, ¿eh? Como, como, está súper cambiado, ¿eh? Primero hay que robarle. Que lo saquísimo. Ha robado una poción. No has podido robar nada. Bueno, esto es como sería la interfaz de combate. Está bastante bien, bien. Ya le hemos robado la mata a magos. Que creo que eso era lo más importante para robarle. Sí, sí, pues está todo como muy grande, ¿no? No, aún tiene algo más para robar. La manilla. Y ahora ya creo que sí que no tiene nada. Vale, ahora ya sí que hay que atacarle sin parar. Dentro de estos personajes, los más importantes, obviamente, el protagonista. Blanc, que es muy importante. Y Marcus también sale bastante. Encina, que es un puto inútil. El cual no hace daño y muere de un golpe. No, no, no. No, no. ¡Guau! Ya digo, este combate es en plan tutorial para aprender que funciona. Ya está. Ese es el jefe de la banda. Me duele el tarro que le hacéis a vuestro jefe No nos dan ni experiencia, ¿no? Nosotros estamos en la mierda Cuando en verdad le hemos dado la paliza del siglo Vaya, vaya Parece que algo habéis aprendido, bellacos Gua, 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 gua Y se pira, ¿sabes? Te os deja ahí en la mierda Venga, tenemos planes que hacer Se supone que el tío ese es fuerte Ya solo por el hecho de que abre las... Las puertas a patadas Están cerradas y todo Están cerradas con... O sea, las puertas cerradas Que rompe las cerraduras de una patada, básicamente Repasemos el plan de hoy Estamos de camino al reino de la Exandria Joder, qué pixelado está, ¿no? Donde la temible banda Tantalus, que somos nosotros Secuestrará a la princesa Garnet O explicaré el reto, ¿eh? No sé por qué el tío tendrá que hablar así, tío Nuestro barco pronto llegará a Exandria Cuando el temo ahí, haremos como si no pasara nada Y representaremos la obra de gran éxito Quiero ser tu canario Marco, tú tienes el papel principal, ¿eh? En la obra sí, pero en el secuestro Los protagonistas serán Poppy y Blanc En el entreacto Crearé el caos entre la gente del castillo Con esto que tengo aquí Los bichos Buri no me gustan nada, os lo aseguro Y son ahí unas... Los bichos Buri son como cucarachas Pero del tamaño de cabezas de una persona Pero el deber es el deber Me aguantaré Después será tu turno, Poppy No, tenemos que ratar a la princesa Si le dices, ¿raptaré a la reina Bran? Dices, sí, sí, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Que a ratar a esa gorda? No, tienes que ratar a la princesa Eso es, nuestro objetivo es Garnet La princesa más hermosa que jamás haya tenido en Exandria Hombre, comparado con la anterior Con la reina Bran Pues hombre La princesa Garnet Creo que no lo dije Es la que sale en la introducción Cuando dije lo de... Que son personajes chivis Y bueno, cambiamos de escena Ahora nos vamos con otro de los protagonistas Uno de los más poderosos Más poderosos, sí Uno de los más poderosos magos negros De todos los Final Fantasys O por lo menos Esa es mi opinión ¡Oh, un barco que vuela! ¡Qué increíble! Puedo saltarme las escenas Eso está bien Si quieres hacerte las runes rápidas Para conseguir las armas Como la Excalibur 2 y demás O pasarte el juego a un nivel 1 Y todo eso está bien Uy, ahí hubo una caída de frames interesante A ver si va a ser que mi ordenador No tiene potencia suficiente Para mover Final Fantasy IX Venga, Sakaguchi Que me la suda Sal ¡Quiero jugar! Bueno, menos mal Vale, entonces ahora cambiamos Ahora estamos con Bibi Es curioso Porque no me puedo mover con la cruceta Solo puedo moverme con el joystick Hostia puta Aquí se ha notado un poco la caída de frames ¿No? Y como Los personajes Sí que están como En HD ¿No? Pero el resto de gente No O sea, acaba de pasar ahí unos hipopótamos Y demás Incluso el fondo pre-renderizado Se nota que no está Que tiene poca calidad ¿No? Como que está medio difuminado Pero en cambio Fijaos en el personaje En Bibi Que bien se ve Toma, se te ha caído la entrada Hasta luego Oh, qué buena niña Te colocas bien el sombrero Y lo primero que vamos a hacer Es irnos para atrás Temazo este El tema de Bibi Ey, no me puedo No puedo correr Ahí está, coño El triángulo Nicolai Para los nombres Venir a Alessandria A ver el teatro Es un símbolo de estatus Pues mirad que subpayasos Bueno, ¿puedo jugar ya las cartas con ellos? Era el cuadrado No, era el X Es el minijuego Principal O sea, principal Sí Para jugar necesitarás 5 cartas Claro, no tengo ¿Qué voy a tener? Aquí hay una, creo La carta zombie Exacto Estos son los guardias de Alessandria La guardia Alexandrina Es peligroso salir solo Por aquí había cartas Que lo sé yo Hombre reptil Y creo que aún me queda una Sí Que lenoide Vale, ya tenemos 3 cartas Para poder jugar a eso Y aquí al lado de la estatua Creo que era en el lado derecho Tenemos una poción Madeline 1376-1401 En memoria de la general A Madeline Heroína de la novena guerra De Lindblom 1389 A los 13 años Madeline luchó Contra el ejército de Lindblom Al frente de 9 valientes Mujeres En su recuerdo Es Continua fuente De inspiración Para nuestros soldados Que no No quiero jugar a las cartas Con ese pájaro Y o que aquí Tiene que haber una poción Ahí estamos Vale, listo Hecho esto Ya nos podemos largar de aquí Ya tenemos 3 cartas Ya casi casi vamos a poder jugar Aquí había otra carta Bueno, no Esto es solo para ver El dibujo Uepa Vivi es un personaje Bastante torpe El pobre Es un niño Por cierto, pues eso Es torpe Has encontrado 9 guildes Que la abuela tenía escondidos Y se los robamos, ¿sabes? Y no pasa nada Y nos metemos en su casa Y andamos por ahí Fisgoneando Y eso No pasa nada La carta fan Bien, ya tenemos 4 Aquí ya no hay nada más Uf, ya falta poco Una gitana parece Manuela, estoy en casa Todavía no he terminado El vestido de Ealia Vete a dar otra vuelta Por ahí Dios mío Todos los años lo mismo Como mimas a su nieta Esta mujer Oh, podemos jugar Las cartas con él Podemos jugar Las cartas casi con todo Dios Creo que antes No se podía jugar Con todo Dios Este tipo siempre choca contigo Como veis casi lo he intentado esquivar Y no he sido capaz Por último te he echado la bronca Apártate, bobo Básicamente lo que he hecho Ha sido robarte las entradas Te ha dado el cambiazo Por unas falsas Distinguidos visitantes de treno El castillo de Alexandria Está por aquí Síganme Graficazos, eh Para la época Esto eran unos gráficos Del copón Bueno, ahora Creo que por aquí había algo Exacto 33 guilds Y una carta también Por aquí andaba la carta Flan No, carta duende Que sea cierto, eh Si hubiese acertado Hubiese quedado como un puto pro Y nos vamos a la taberna Porque aquí dentro También había cosas Hay una poción Y una carta Mago rojo No sé por qué me siento tan deprimido Y justo en el día del teatro Patrón Ashley Me espera un día atareado Pero todo Este trajín Terminará esta noche ¿Y esta zorra? Magui A trabajar, a trabajar Eso sí me gusta Trabaja Estaba aquí la carta, ¿no? Carta Flan Bien, ya tenemos Guardas suficientes para jugar Pero de momento No me interesa jugar 27 guilds Y nos vamos Porque creo que ya está todo Aquí no había nada ¿No? Puto hipopótamo Y pito Que elegantes son los nobles Anda que te doy Payaso Tienes que pasar por la taquilla de la plaza Ya lo sé, tío No me rayes Que yo soy un pro Que yo soy un pro de este juego Este te vendía pociones, creo Guau, me estoy forrando, eh A base de robar a la gente de Alexandria Me estoy forrando Estoy sacando un huevo de pasta Buenas Ya podemos comprar ahí unos guiles En verdad En verdad no necesitamos comprarle nada Al payaso este Y bueno, aquí hay uno de los minijuegos Que más me ha dado Ha dado unos quebraderos de cabeza Que podéis flipar Esta puta mierda, tío ¿Quieres jugar? Sí, venga Vamos a jugar Para que veáis lo complicado que es Hostia, esto no va más rápido Que de lo que iba en la Play Mi intención es llegar a 50 Llega un momento en que casi no puedes ni pestañear Bien, ya me han dado un premio Y ahora va más rápido Y ya he perdido Joder Voy a hacerlo una vez más Es que a las 50 te dan la carta Cactilio, tío Interesa tenerla Porque es bastante buena Al principio Saltamos a la comba Esto es lo mejor del Final Fantasy, eh Ya lo sabéis Venga, ahora va más rápido Dios, seguro que se está escuchando ahí Dándole yo al botón Dios 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 No sé ni cuántas llevo Creo que sobre 40, ¿verdad? Bien, ya está Ya está, conseguí la carta Tomar por culo Y hay un logro Bueno, un logro Seguro Es que seguro que en Steam hay un logro De hacer los mil saltos Que eso Que es lo que hay que hacer Solo que hay también un Un algo para sacarlo Bueno, he hecho esto Ya hemos hecho todo lo que podemos hacer por aquí No sé si queda alguna poción O algo más por la zona No me acuerdo Pero bueno, lo que hay que hacer ahora Es venir a la taquilla Que anusten, no es esto Anuncio, vuelve a Alexandria A bordo del barco Teatro Prima Vista La obra que robó el corazón A nuestros vecinos de Lindblum Quiero ser tu canario Función especial en el festejo De los 16 años de la princesa Gardner Uy, 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 uy Que es menor de edad la tía, eh Mirar dentro de la taquilla Taquillero ¿Qué quieres? Joder, es un puto perro Mostrarle la entrada Mmm, esta entrada tiene algo raro Ajá, es falsa Se ven muchas últimamente ¿Y tú ahí qué? Oye, entiendo cómo te sientes Pero no es el fin del mundo Toma esto A ver si te anima un poco Y te da una carta, ¿sabes? Aguata, no, te da unas cuantas Si quieres saber más Sobre las cartas Pregúntale a Jack El del callejón Suerte Suerte, no No te lo pregunta Vamos a preguntarle Ya que tiene más opciones Vamos a hablar con él ¿Qué quieres? Vamos a saber más de Alexandria A ver qué nos cuenta En el reino de Alexandria Se vive muy bien Gracias a su majestad La reina Bran ¿Ya está? Bueno, a ver ¿Quién es la reina Bran? La reina Bran tiene una hermosa hija Llamada Garnet Pero con eso no me dices ¿Quién es la reina? Tío, háblame la reina Últimamente corren rumores Extraños sobre la reina Guau, cuánta información, eh Hoy cumple 16 años La princesa Garnet Del reino de Alexandria ¡Quiero saber más sobre la princesa! La princesa Garnet Ha cautivado a toda Alexandria Por su belleza y su don aire ¿Es tan guapa la princesa Garnet? Es la princesa más bella Que jamás haya tenido Alexandria Joder Buena conversación, macho Y nos vamos de pedófilos Bueno, no Porque en verdad En verdad somos Más pequeños que Garnet Vivi creo que Tiene 7 años No sé Pero tiene muy poquitos Aquí te caes Y le jodes, ¿no? O sea De la vibración Del estruendo de haber caído Le tuerces el cartel Dante el cartelista ¡Caramba! Con tu aterrizaje Se choca el cartel Lo arregla martillazos ¿Sabes? El cartel ¡Ya está! Le hemos dado unas buenas hostias Al cartel Y ha quedado arreglado Basta de trabajo por hoy Por supuesto No vayas a ser que te hernies Y deja la escalera ahí Y todo, ¿sabes? ¡Ratoncito! ¡Eh tú! Sí que te han vendido Una entrada falsa ¡Qué casualidad! ¿Eres Jack el de Callejón? No es Sí, es falsa Si te conviertes en mi vasallo Podrás ver la función, ¿sabes? ¿Quiero ser tu esclavo? Aquí dice mi vasallo ¿Queremos ser su esclavo? Venga, va ¿Por qué no lo queremos? Igual me pide Cositas sexuales Te daré tu primera orden Vigila el callejón Y avísame cuando venga alguien, ¿vale? No te quedas ahí En plan No viene ni Dios Está despejado Sí, venga, dale Pongamos en marcha el plan Y básicamente lo que hace Es robar la escalera Para poder... Para poder... Este es Jack el del Callejón Chico con sombrero ¿Es usted el Jack el Callejón? ¿Cómo lo sabes? Ajá, apuesto a que quieres jugar A las cartas conmigo ¿Que no sabes las reglas? ¿Que quieres que te enseñe? Está bien, hoy he trabajado suficiente Ven conmigo ¡Ey! Me ha secuestrado el cabrón Empecemos por lo básico Para poder jugar Debes tener al menos 5 cartas Cuando quieras jugar con alguien Háblale pulsando el botón B En verdad, para mí es el botón X Aunque hay gente Que no se interesa por las cartas ¿Cuáles son las reglas? Ahora veremos Cómo se juega una partida Ambos jugadores Van poniendo cartas por turno Sobre una cuadrícula De 4x4 A veces una carta Se da la vuelta Y cambia de color Eso se debe A los triángulos amarillos En las esquinas de las cartas Cuando pones una carta Con un triángulo Apuntando una carta del rival Esta se da la vuelta Y pasa a ser de tu color Pero si la carta del rival También tiene un triángulo En esa esquina Se produce una batalla de cartas Y eso ¿Cómo son las batallas? Pues no, de una idea Puta idea Yo la de cuando era pequeño Las ganaba por azar Cuando hay triángulos Enfrentados en varias esquinas Puede haber más de una batalla En ese caso Debes elegir con qué carta Vas a luchar primero El orden de las batallas Puede ser decisivo También puedes usar Una técnica Que se llama combi ¿Qué es eso del combi? Cuéntame más, tío Me enseñaré un poco De la técnica Antes de empezar una batalla Fíjate bien En los triángulos amarillos De las cartas Si la carta con la que luchas Tiene triángulos Apuntando a otras cartas Del rival Y ganas la batalla Todas las cartas Se darán también la vuelta Eso se llama combi Por supuesto Cuando pierdas una batalla Las cartas tuyas A las que apunte La carta perdedora También pasarán Al color del rival A ver cuándo consigues Un perfecto ¿Qué es eso? Joder, tío Es evidente Vale, te enseñaré Lo que es un perfecto Normalmente cuando ganas Una partida Te quedas con una carta Del rival Pero si has dado La vuelta a todas sus cartas Y dice que has logrado Un perfecto Y te llevas las 5 cartas Que ha usado el porcentante A jugar Y veremos quién de los dos Bueno, eso Nivel de coleccionista Eje, te enseñaré Qué es el nivel de coleccionista Cuando tengas un rato libre Echa un vistazo Al apartado cartas del menú Ahí está indicado Tu nivel de coleccionista Este nivel aumentará A medida que vayas Juntando cartas Yo en la play 1 No las llegué a tener todas Y yo sé cómo se llama El título máximo Jaja ¡Quiero probar! ¡Venga, vamos a jugar! Y aquí vamos Bueno, hay que elegir las cartas ¿Cómo se ca... Ahí está Esta es mejor Porque tiene 3 estrellitas La otra solo tiene 2 Ey, ¿por qué no puedo? Me sale como de otro color esto Ah, porque tenía 2 Oh, el liste de tú Que es bastante buena La captilio, por supuesto Que es la mejor carta que tengo Sin duda Esta no tiene ni siquiera... Ah, sí, tenía una flecha Joder, qué malas son La virgen Venga, va, pues esta Yo costia sé ¿Esta era él, no? Bueno Y ahora, pues, le podemos golpear Si le golpeamos con el duende aquí Sí o sí va a tener que pelear contra nosotros Y le hemos ganado Cuando se han jugado todas las cartas Terminará la partida Gana el que tenga más cartas de su color Obviamente, colega Entonces No, espérate Ahí no Podemos poner esto aquí, por ejemplo Le he ganado Que aprenda lo que es bueno Podemos poner la captilio aquí Oh, mierda Ya no la hago un perfecto Ponemos esto aquí Y ahora da igual donde ponga Nosotros le podemos golpear Y hemos ganado Y le hicimos una carta Que supongo que... Esta es la Sagrat Creo que se llamaba Que no es la única que no tengo Pues cogemos la Sagrat Sagna Uy, casi acierto el nombre Oh, y me han dado un logro Bautizo de fuego Joder, como se pasa Bueno, vamos a... La Sagra Terra creo que era bastante buena Cogemos esta La Cactilio Que es la mejor que tengo Y una más Es que son todas una mierda Joder Sigue empezando él Es que eso de 0P00 0P001P90 Eso tiene que ser estadísticas Tío, pero no sé cómo funciona Yo sé que... No sé O sea, que se pegan Y les puedes ganar Joder, me ha dado a dos cartas Pero no pasa nothing Porque yo también lo puedo hacer Uff Y ha hecho un combo ¿Cómo se atreve? Pues vamos a luchar ahora Vamos a cagar Me ha ganado Estoy fastidiado, eh Parece que no Pero estoy muy fastidiado La Cactilio es la mejor ¡Pues he perdido! ¡Me va a quitar la Cactilio! ¡No! Ah, bueno Me ha quitado la duende No, una derrota Vamos a dejarlo Ya está, creo que lo entiendo Debes saber que a mí Solo me llaman Jack del Callejón En este pueblo En otros lugares Tengo otros nombres Pero son todos falsos ¿Qué quieres saber De mi verdadero nombre? Jaja Te lo diré cuando seas Un experto jugador Guau Que objetivos Misiones secundarias Estas side quest Que te dan Y ahora tenemos que volver hasta allá Tío, que asco Ahora vamos El tío ese que me secuestra Me había secuestrado Es interesante Porque el juego va a 30 FPS Y no puede ir a más Es lo triste Después esto se abre Lo que ha reservado para teatrillo Prohibida la entrada Y no recuerdo que había ahí dentro Pero creo que algo había No recuerdo si por aquí Había más cosas Creo que sí O este tío se va por ahí Pero aquí había algo ¿No? Ahí me ha pasado No sé ni lo que me estás contando O no, o no hay nada ¿A dónde se habrá ido mi Fluflu? Me avisarás si lo ves Claro, hombre Yo te aviso si veo a Fluflu ¿Y este pavo? Los barcos de ahora vuelan Con la fuerza de la niebla Mis tiempos solo flotaban en el agua La niebla es lo que hace Que se generen los bichos Y aquí tenemos Nuestro primer punto de guardado Vamos a subir a la torre Y ahora voy a intentar subir Sale un Mowry O Muggles No, ¿cómo se llama? Muggles o Muggles O algo así se llaman en inglés Perdón por el susto, Cupo Oh, te presento a Cupo Un Mowry ¡CUPO! Es mi vasallo número uno Espero que os hagáis amigos Cupo, Cupo, Cupo Amigos Como disculpa te anotaré En el libro de los Mogulis Joder, qué honor Cuando quieras guardar la partida En una carpeta de guardado Habla con uno de nosotros Los Mogulis ¡CUPO! Si tienes una tienda de lona Podrás recuperar vitalidad ¡CUPO! Te lo grita y te lo chilla Lo sé, sí, lo he entendido Cupo A tus órdenes ¡CUPO! Y te lo chilla En mayúsculas Y... Madre mía El tío sube O sea, las escaleras Con la escalera Una mano, eh Y fijaos en lo enano que es Está todo maza Todo cuadrado el tío ¡Vamos! Sube de una vez No podía subir contigo Si estabas subiendo las escaleras Cupo ¿Estás ahí? ¡CUPUPO! ¡Stilz! Joder, me lo nombre ¡Stilz King! Oye, esa ropa ¿Saldrás de viaje otra vez? ¡CUPO! Sí, esta vez creo que será largo Te echaré de menos ¡CUPO! Te escribiré de vez en cuando, amigo ¡Hazlo sin falta! ¡CUPO! Será hasta la vuelta Saluda de mi parte a Moshu Y a los demás en el castillo Y ahora aquí te dan una side quest Que sigue mandándole cartas Entre... Los goblins Chico con sombrero ¿Es amigo tuyo? ¡Sí! ¡CUPO! Un amigo de Trotamundos ¿A mí? ¿Me has oído arriba rápido? Aún no sabemos el nombre Pues ya os lo digo yo El tío este chico con sombrero es Bibi ¿Hablamos con él? Sí, quiero guardar, tío Aquí está lo de la Mogu Red Esto es la side quest Te explicaré ¿Qué es la Mogu Red? ¡CUPO! Esa red de comunicaciones Por correo de los Moguris ¡CUPO! Los mismos Moguris Nos encargamos de recibir Y entregar las cartas ¡CUPO! Pero últimamente El Moguri que está a cargo No viene nunca por aquí ¡CUPO! Por eso quiero pedirte Que hagas de cartero ¡CUPO! Así seguido ¿Harás de cartero? Sí, claro Quiero pedirte algo ¡CUPO! Y ahora pega ahí una ¡A guardar cupos! Y pega ahí una Volteleta Y ahora ya escribe Archivo libre Y bueno gente Aquí lo vamos a ir dejando Primer episodio de Final Fantasy 9 Una gran obra de arte De los mejores juegos De Apple Station 1 Un juego icónico Y bueno Nos vemos en el siguiente episodio ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!